¿Estás cansada de tener una panzota como si estuvieras embarazada? Oye, mi cuerpo se está haciendo grande. ¿Quién quieres que te vea? Que no te ve, que te ignora. Oye, tengo panza de embarazada. Ah, pues muy bien, búscate una... Y sánalo. A veces hay que abortar la misión y sanar lo que nunca tuviste en primer lugar, para bajar de peso. ¿O estás cansado de quedarte ciego por cataratas? Bueno, seguramente perdiste la vista porque abandonaste a tus hijos. Cuando hay cataratas hay hijos perdidos. Pero cuando hay problemas de vista hay gente que hemos dejado de luz. Siempre que hay hijos perdidos, hay ceguera. Sabido. Pero lo que no es tan sabido es que inhalar sustancias tóxicas ajenas al cuerpo a través de los pulmones no es tan malo. Y yo creo que fumar no es malo. Yo creo eso. ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Paper Sheet. Puedes curar todos tus padecimientos con el poder de la biodescodificación. Mis chavos, ¿nunca habían escuchado hablar de la descodificación? Si solo es la última tendencia en combinar dos palabras científicas para que suene rimbombante. Para después empinarse a la gente vulnerable e ignorante. Una técnica creada por un falso doctor en TikTok. Fernando Sánchez. Una persona que va por la vida vendiendo cursos sobre cómo tienes enfermedades. Porque las manifiesta tu mente. Por ejemplo, si tienes granitos en las pompis. No es por la foliculitis que se genera cuando la piel muerda. Suciedad. Y sebo obstruyen los poros generando granos. ¡No señor! Pequeña personita que sí puso atención en biología. Si no porque un miserable hombre vio tu trasero. Pero sin tu consentimiento. Tengo acné en la cara. Tomo pastillas y me limpio la cara y demás. Pero ahí sigue. Entonces no he encontrado el porqué de esa situación. 12 años tenías y alguien te vio las pompis. Puede ser. Pero tú te diste cuenta. Es el tema. Yo te estaba comentando que tenía acné en la cara. Pero seguramente también tengo en las nachas porque alguien me las vio. Y la mente mandó un mensaje a esa zona del cuerpo para protegerla. Al hacerla menos atractiva para los estándares de belleza de la sociedad. Y mandó granos a mis pompis. A pesar de que no se ven si tengo puesto un pantalón. Pero ustedes háganme caso. Denme todo su dinero. Y permítanme seguir nutriendo mi... Narcisismo. Ignorancia. Y estar cobrando por vender mentiras pseudocientíficas para tratar enfermedades terminales. Será. Lo que estaremos viendo a lo largo del video. Vamos a empezar. Mis chavos. Hemos visto a muchísimos vendehumos ir y venir en nuestro canal. Desde el mártir que cayó en las garras y trampas mediáticas del hater Diego Ruzarín. Después de hacer un debate que él mismo organizó. Carlos Muñoz. Mejor conocido como Eres Pobre porque te hace falta hambre. Hasta su hermano estafador. Que nadie conoce a menos que hayas caído en su secta. Jürgen Klarich. El padre del neuromarketing. Ya saben. La rama de la mercadotecnia que te enseña que la mejor manera de vender un producto. Es a través de la estimulación subjetiva del cerebro. Y al mismo tiempo limitar las veces que te puedes auto homenajear porque no es un buen negocio. ¿No? Fíjate que interesante esto. Aquí hay mucho estudiante ¿no? Y hay mucho joven ¿no? Pero les voy a decir una cosa ¿no? Es que hacerse la paja no es un buen negocio ¿no? No. Porque lo que tú haces es tiras tu semen, te comes todos tus micronutrientes y tu cerebro te queda sin alimento. ¿Sí o no gente? ¿Sí o no? Que tengo que confrontarlos constantemente para que no se den cuenta que estoy limitando su actividad sexual para que se queden en mi secta. ¿Sí o no? Tiene toda la lógica del mundo. Porque yo al descargar mi energía en un triste papel de baño lleno de Nivea estoy perdiendo valiosos micronutrientes que nunca recuperaré. A menos que me los coma ¿no? Ya que según este vendehumo son antidepresivos naturales. ¿Saben qué les estoy diciendo? Que el semen contra las paredes vaginales es un perfecto antidepresivo natural. Pero es mejor hacer el amor con uno de forma responsable sin condón porque las mujeres que reciben semen de forma directa son mujeres más felices y está aprobado científicamente y búsquenlo si no. Ahora puedes curar la depresión con un poquito de mi trozón. Y yo pensando que era una mentira creada por los hombres para que las mujeres consuman el néctar clorhídrico de los hombres. Si quieres seguir escuchando tips misóginos y cómo no debes protegerte en el delicioso vayan a ver el video del hermano estafador del Master Muñoz. Porque ahora nos enfocaremos en cómo toquetear a tu audiencia con la excusa de que los estás ayudando a trabajar el enojo que tienen con sus hijos. Pon tus manos sobre las mías. Espera, espera, espera. Tranquila. Me vas a empujar. Fíjate cómo vamos a hacer lo que tú estás haciendo con tu hija. Empújame. Bueno, así estás. Tranquila, señorita. Que casi desmadra al doctor. Y luego cómo terminará de explicar que estás en constantemente choque con tu hija porque no la quieres entender. En vez de evitar que se junte con una banda que la saque de la escuela y que la pongan a leer mona de guayaba. Es súper necesario poner un ejemplo físico de cómo es la relación padre-hijo. Lo bueno es que todos estos borregos fueron con un verdadero especialista de la salud mental y aprendieron que lo único que tienen que hacer con sus hijos es aceptarlos. Ahora yo voy a ser tú. Empújame. Empújame. ¿Sí sabes? Entonces en vez de estar tú ahí empujándola, ella te va a seguir. Y en una de esas sígueme. Entonces, ¿podrías darle un abrazo en vez de quererla cambiar? Con que si le tienes miedo al conflicto con tus hijos, eventualmente seguirán tus pasos de buscar excusas para toquetear a tu audiencia y a juntarse con una persona buena para nada que te abandone con una o más bendiciones y nunca más la vuelvas a ver. ¿Qué mejor manera de canalizar esos traumas que con un ben de humo que te está dando el cariño que tu padre nunca te dio? Y hablando de malos padres, yo tendría muchísimo cuidado en abandonarlos, mis chavos, ya que eventualmente me podría quedar ciego por ser un gusano cobarde. Yo mismo tengo muchos que me gastan los ojos. Tengo diabetes. Bueno, iba a haber muchas pérdidas. ¿Tendieron hijos? Cuando hay cataratas hay hijos perdidos. Pero cuando hay problemas de vista hay gente que hemos dejado de ver. ¡Pero claro! La única explicación lógica de por qué nos quedamos ciegos es porque una persona se fue de nuestras vidas y se llevó toda nuestra energía visual. Por algo los huérfanos acaban con ceguera moral y con el crimen organizado. Como si no fuera demasiado estresante estarse preocupando por no abandonar chamacos y que nos abandonen, la jugada es siempre encadenarse a relaciones tóxicas. También tenemos que preocuparnos por despreocuparnos por el futuro, porque también podría dejarnos ciegos. Por favor, alguien ayúdeme. No veo desde que me enteré que mi generación no tendrá pensión. A menos que abras tu afore en seguros, papers y tampones. El mejor lugar para que dejes tu dinero y tamponen al final de la vida. Ahora resulta que todo te podría dejar ciego. ¿Qué más podrán inventarse los vendehumos para que te metan esa urgencia de que te vas a morir? Y que no estás haciendo lo suficiente con tu tiempo para que te derramen más dinero. De los creadores de Eres pobre porque quieres, ahora estás enfermo porque quieres. ¿Te duele la cabeza? Búscate un conflicto intelectual. Es porque aún no has aprendido a decir que no y a establecer límites. Y porque estás a dos días de un derrame cerebral por dormir cuatro horas y trabajar 60 horas a la semana. Porque compararte con un animal que no necesita dormir es la única manera de hacerte millonario. Mentalidad de tiburón. Miren nomás cómo puedo diagnosticar tu tortícolis en menos de cinco segundos. No, no, no. Pero digo, al mover la cabeza te duele? ¿Le haces así te duele? Tengo tenso la parte de Eres. Ok, ya se pasa. Ok. ¿Tú con quién vienes? ¿Quién te invitó? Eh, Moni. Moni. Punto menos para Moni. Por meter a su amiga en un culto en vez de llevarla con un reumatólogo. Un especialista en el aparato locomotor. Quierete rey. Fíjate bien, personita que acaba de quemar dos mil varos en esta plática. Fíjate bien. Lo que pasa es que eres una persona que nunca aprendió a decir que no. Oh, perdón. Una persona muy buena onda. Por eso terminas haciendo cosas que no quieres hacer. Con los músculos del cuello súper tensos. Y sin dinero al final del mes porque dejas que la gente se aproveche de ti. Te gusta ayudar a la gente. Mucho, mucho. Pero mucho. Fíjate bien. Tú tienes tenso tus músculos de tu cuello. Es inconsciente. Los pones duros. ¿Para qué crees? Para no decir que no. ¿Con qué nos da dolor de cuello por hacer cosas que no queremos hacer? Y yo pensando que era por tener una mal postura después de trabajar más de ocho horas sentado en un escritorio. Y llegando a dormir a un sofá cama todo culero. Así que déjame un like si crees que el labio descodificación es la peor sandez que has escuchado. En tu vida. Imagínate que todas las enfermedades pudiesen ser curadas con un cambio de mentalidad. Hay todos estos niños muriendo de cáncer. No sabiendo que lo único que tenían que hacer era quitarse el dolor con energía positiva. Poniendo la mano donde más te duela y ordenándole al dolor que se vaya. Siempre funciona. ¡Alto ahí señor dolor! Que yo por ahí no paso. ¡Yo por ahí no paso! Y déjame un dislike. Si eres tío... Pero ¿cómo te va a hacer daño el cigarro? Si yo conozco a muchísima gente que ha fumado a lo largo de toda su vida. Y siguen vivas con los pulmones hechos surrada y con una cicatrización de la cola. Y yo creo que fumar no es malo. Yo conozco gente que ha fumado toda su vida y no ha muerto de eso. Conozco gente que nunca ha fumado y tengo una tía que tiene fisema pulmonar y jamás ha fumado un cigarro. ¡Pero claro! El cigarro no es malo porque conozco a una persona que fuma a diario. Y vive perfectamente bien apestando a caca y con disfunción eréctil. Ignorando el pequeño detalle que anualmente mueren 63 mil personas en México. Y más de 8 millones de personas por fumar en el mundo. Pero si tengo una tía que tiene fisema pulmonar y nunca ha fumado en su vida. Un poquito difícil de creerle señor de Toy Story 2. No porque no pudiera suceder. Sino porque constantemente miente sobre su vida personal para que sus borregos se sientan identificados. Y que no solo busca su dinero. Sin mencionar que se avienta unos super ejemplos para ver por qué te duele el cuello. Pero yo no digo que te quisieran c***ar. Te voy a poner un ejemplo. Que de hecho es mi tema ese. A mí mi padre me quiso abotar porque estaba a punto de perder su extraempleo. Yo tengo un programa de siempre ser en la familia, paternar, ayudar, ser buena onda, que no me lo pidan para que la familia no me c***e. Tiene todo el sentido del mundo. Ponerse en la cabeza de la familia porque así evitarás que tu familia te abandone. Ese es mi caso y para nada estoy diciendo que podría ser el tuyo. Pero casualmente le empecé a creer más a un charlatán de internet que a un doctor que estudió más de 10 años medicina. Cuando empecé a creer que el fumar no estaba tan mal. Porque probablemente nos enfermaremos antes de los pulmones por estar respirando diario el transformado aire de la Ciudad de México. Donde llevamos 5 días de contingencia en lo que va del año. Días en los que no puedes salir de tu casa a respirar el aire natural porque arriesgarías dolores de cabeza, sangrado nasal y cáncer por supuesto. Pero fíjate bien eh. Ahí te va la verdadera razón por la cual no te va a pasar nada si fumas. La excusa favorita de todos los White Seekens. La energía. Dicen que todo está con la energía con la que fumas. Y si tú fumas con miedo que te vas a morir. Obvio, claro que si no fumas pues es mejor. Pero si fumas no necesariamente te vas a morir de cáncer. Necesariamente. No necesariamente. Solo cáncer de piel por estar caminando en la calle sin una capa de ozono. O de recto por estar comiendo tantos embutidos. O cualquier otra enfermedad relacionada a una mala alimentación. Con altísimos niveles de estrés y ansiedad. Recuerden mis chavos. Estar sanos es un privilegio en este país. Por eso hay que aprovecharlo e ir a Tulum para darnos un peyotazo y vibrar alto. Porque todo está en la energía con la que hagas las cosas. Y si fumas con miedo a que te vas a morir. Bueno. Seguramente te va a dar algo por el miedo a que tu pareja te madree constantemente. Porque te quiere mucho. En el seminario vimos un ejemplo de lo que representa el cáncer de pulmón. Que es un miedo a morir. Por un depredador que te va a hacer daño. Fue el caso de mi abuela. Vivía con el depredador. Ella murió de cáncer de pulmón. Y siempre tuvo miedo porque su marido la golpeaba. Justo de eso se petateó mi abuelito, Cito Pude Región 4. Por el miedo constante a que un vendehumos le quite su pensión del IMSS. Lo mismo me pasa cuando me intento hacer el valiente con ustedes en stream. No olviden seguirme en Twitch. Donde reaccionamos a los peores vendehumos de internet. De lunes a jueves de 9 de la noche. Hasta medianoche. Excepto hoy porque tengo un compromiso muy importante que atender. Y los fines de semana arriesgo mis pulmones con un juego de terror. No se lo pierdan. Todo tiene sentido. Cuando empiezas a respirar abruptamente. Como cuando haces ejercicio. Puede que el cuerpo mande agua y grasa y acabes teniendo neumonía. El sentido biológico de la grasa y el agua es llegar a proteger esa área. Es bien sencillo y por eso existe la neumonía. Y son las espinillitas. ¿Por qué quiere proteger tu cerebro? Tu cara. Porque no te gusta a ti. El cuerpo sabe que la mejor manera de proteger los estándares de belleza inculcados por la sociedad. Es mandando grasa a tu bello rostro. Para que nadie más que tú lo pueda ver. Pero como no te gusta como te ves. Pues va a estar cañón que vayas con un dermatólogo para tratar tu acné. Mejor sigamos con el doctor Energías y veamos cómo hace el cuerpo. Cuando le hace falta que le den apoyo. Me duele el hombro. Pues búscate dónde está la falta de apoyo. Me duele la espalda. Pues búscate qué estás cargando que no te corresponde cargar. Me quedé paralizada. Fibromialgia. Pues mira dime. ¿En qué área de tu vida tienes miedo caerte? Que la solución está en paralizarte. Perdóneme Don Fer. Es que fíjese que he estado muy preocupado desde que me caí del caballo. Y se me desconectaron las vértebras 3 y 4 del cuello. ¿Me podría ayudar a ver cómo es que tengo miedo a caerme para desparalizarme? No más evitando que usted esté toqueteando sus borreos porque saben que necesitan apoyo. Por algo están con un tiktoker que sana enfermedades con el poder de la mente. Despréndete de esa carga mental de estar manteniendo una familia con el sueldo mínimo minión. Que te vas a traquetear la espalda. Mucho ojo con no tener dinero mis chavos. Que puede que tus riñones dejen de trabajar porque les estás dejando de pagar. Todos los que hacen diálisis y los hospitales con diálisis están así. Miedo a no tener liquidez. Ahora resulta que mis riñones están pal perro por miedo a no tener dinero en efectivo. Claro, por eso siempre me quedan mal cuando no tengo efectivo. Al igual que mi ex. Como también me empezó a salir acné justo cuando empecé la pubertad. Por ver quién llamaba más la atención en la secundaria. Y en mis 20 es porque quién diría que pagar por vivir sería tan difícil. Puede que se complique aún más. Si creemos que un charlatán te enseñará a resolver todos tus problemas económicos y de salud. Solo con amar. Y cobrándote mucho dinero. Obvio. Yo fui... El maestro en descodificación. Fernando Sánchez. No tienes que estar en congruencia. Haz lo que quieras y lo que no quieras no lo hagas. Y se te va tu dolor de cuello. Te lo juro.